Dentro del proceso de rendición de cuentas de la Aveduría Distrital, teníamos una etapa de generación de información, un diálogo ciudadano que se completó con una feria de servicios que realizamos el viernes pasado en la sede de la Aveduría y realizamos nuestra audiencia pública de rendición de cuentas. Hicimos una presentación de la estructura de la organización, de cómo estamos utilizando nuestros recursos, qué logros tuvimos durante 2016 en cada uno de los centros de gestión que desarrollan nuestra tarea misional, pero principalmente tuvimos una discusión y conversación con quienes nos acompañaron hoy como ciudadanos y representantes de las organizaciones públicas y privadas con que trabajamos de los grandes retos que tenemos, retos que se concentran en tareas anticorrupción, en tareas transparencia, en tareas de eficiencia administrativa y en la promoción del control social, todo integrado en un control preventivo que realmente sea transformador de la gestión pública en el distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!